le ponemos música y buen ánimo a la primera parte de tu día. Disfruta tus mañanas con Harry por FM Globo noventa y nueve punto tres. Abarcando el aire de San Diego y Tijuana con veinticinco mil watts de potencia. Somos XH OCL FM Globo noventa y nueve punto tres. Transmitimos la más alta calidad y cantidad de música. Desde Colina La Escondida doce mil cinco. Fraccionamiento residencial agua caliente. Código postal veintidós ciento noventa y cuatro. Tijuana Baja California. En San Diego escucha FM Globo noventa y nueve punto tres. Un concepto de MBS radio.